la celebración de la Senador Efraín Cepeda ha sido reelegido, sale fortalecido de la presidencia del Partido Conservador después del episodio y la discusión sobre la mermelada. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, un saludo muy especial para ti, para Ricardo, para tu mesa de trabajo y los innumerables oyentes. Muchas gracias por la amable invitación. ¿Usted está en Barranquilla en este momento, senador? Estoy en Barranquilla, vine ayer a someter una pequeña intervención quirúrgica en las horas de la tarde y aquí estoy en plena recuperación, pero de cara a la gente, de cara a Blu. ¿Y qué le pasó? No, 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 una de rutina, de un ojo izquierdo, sí, pues, de un tema de cataratas. Ah, ok. Nada grave, pues. Una operación absolutamente exitosa y en este momento estoy aquí leyendo desprovisto de lentes. Ok. O sea, ¿puedo concluir, senador Cepeda, que usted le hicieron dos cirugías en las últimas veinticuatro horas y en las dos salió bien? Las dos intervenciones. No, no, una hace treinta días y una ayer a las cuatro de la tarde. No, 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 la de ayer fue simultáneamente con la de cataratas. La de ayer fue la política. La de ayer fue la cirugía política. Usted salió no solo reelegido, sino fortalecido en la presidencia del Partido Conservador. Sí, dos cirugías, sí. Pero mira, Néstor, yo, la ratificación unánime de ayer por parte del directorio, ni siquiera la tomo como una ratificación personal, sino como una renovación de un compromiso partidista con unos valores y unos principios. Eso fue lo que el directorio nacional por unanimidad decidió en el día de ayer. Los compromisos partidistas, nuestros valores y nuestros principios, ya estamos enarmolando. Yo soy un vocero del partido, yo soy un vocero de las bancadas, las decisiones se toman conjuntamente, y hasta hoy afortunadamente las decisiones en el partido se han venido tomando ahora por unanimidad. Senador, ahora lo importante de lo de ayer, digamos, no es solo su reelección, usted presentó la renuncia, sino que usted, si lo interpreto bien, le ganó el pulso a los conservadores petristas que lo querían tumbar. Pues, realmente aquí, pues, lo primero es que hubo, sí, algunas escaramuzas, me cuentan algunos directoristas que tuvieron llamadas de sectores del gobierno nacional para que me aceptaran la renuncia y todos se mantuvieron firmes con los valores y principios del partido. ¿Y le dijeron, senador, quién estaba llamando? No me dijeron, no sé, no podía firmarlo. No me cuente eso. No, 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 no. Me dijeron, me dijeron, como se dice, el milagro, pero no el santo. No, 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 no. A varios, a varios los llamaron. Usted y yo, usted y yo sabemos quién estaba llamando, senador Cepeda. Sí, a mí no me llamaron, Néstor. No, 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 pues, a usted no lo llamaron, ni modo, pues, pero, eh, digamos, que quede constancia, el gobierno sí estaba interesado en que en que le aceptaran la renuncia. Y tengo entendido, y aquí viene la segunda parte, que el gobierno tenía candidato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pues yo no creo que el gobierno hubiera llegado hasta allá de presentar candidatos, hubiera sido, pues, una intromisión peor que la que la inicial en asuntos internos del partido. Sí. Pero si estaban ambientando un nombre, por lo menos, es decir, no lo decía de frente, pero, 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 senador, si ponían sobre la mesa el nombre de una persona específicamente y, pues, fue de dominio público, Vicente Bley, Vicentico Bley, el exgobernador de Bolívar. Mire, yo, 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 con eso solo puedo decir algo, la familia Bley, la representación de la casa Bley, tanto en el Congreso de la República como en el directorio nacional, ha sido una postura erguida, ha sido una postura firme, encabezada por la senadora Nadia Ablel, que es una mujer de valores y principios sólidos, que es un bastión de la colectividad, una mujer seria, que toma sus decisiones y actúa de acuerdo con la bancada, de manera que yo no creo que hubiese un interés de de la familia Bley en eso, con el jefe de la casa política también converso en muchas oportunidades y yo debo dar fe y debo, pues, decir que en todo momento he visto ese respaldo de la, de la familia Bley para nada, ningún interés en que se me aceptara la renuncia, todo lo contrario, siempre me llamaron a decir que estarían en ese directorio, que estarían firmes en la determinación de no aceptar mi renuncia, eso, pues, es una verdad de apoyo, que es así, la conozco de primera mano, que la conozco con conversaciones que mantenemos muy fluidamente, ha sido gente seria, leal con los principios del Partido Conservador. Y al final eso se tradujo en tres votos que tiene la familia Bley en el directorio, apoyando su continuidad, senador Cepeda, evidentemente, pero poniendo en blanco y negro el futuro político del Partido Conservador, luego de lo que pasó ayer, ¿en qué quedan esas escaramuzas que usted nos confirma, evidentemente, de un sector, sobre todo, de representantes a la Cámara, que estarían eventualmente recibiendo burocracia del gobierno? Se habla del Ministerio del Deporte, se habla de ferrocarriles nacionales, ¿cómo quedan las fuerzas adentro? ¿O cómo quedan ellos, los congresistas que se han mencionado y que, lamentablemente, no han puesto la cara después de que se conocieron esos nombramientos? ¿Cómo queda el partido frente a las reformas del gobierno, que es quizás lo más importante? El paso siguiente, ya estamos a punto de entrar en discusiones clave de la reforma a la salud y la reforma pensional. Sí, las posturas han sido de bancada, han sido posturas unánimes. Habrá que hacer unas nuevas bancadas a ver si, si este tipo de temas, pues, han cambiado la voluntad de algunos, pero hasta hoy, Néstor, yo debo afirmar también que veo una bancada de Senado y una bancada de Cámara muy firme en esas condiciones y, pues, arropando unánimemente las decisiones que se han tomado, porque debo decir, las decisiones han sido decisiones maduradas, con técnicos, diferentes sesiones de bancada, y se ha llegado a estas conclusiones, y hoy están absolutamente vigentes estas decisiones, y podrían hacerse otras sesiones, Néstor, para mirar si hay algún tipo de cambio. Por ahora, en el directorio nacional no hubo ningún tipo de cambio, porque la decisión de ayer fue unánime. Sí, esa decisión de votar negativamente, de no apoyar las reformas del gobierno, aplica para las tres iniciales que han estado mencionándose, y algunas de ellas ya en marcha en el Congreso, doctor Cepeda, es decir, no reforma la salud, no reforma pensional, y no reforma laboral, o es posible que sobre pensional y laboral, la discusión todavía esté en desarrollo. Bien, esa pregunta, Néstor, la contesto de la diferente manera, de esta manera. Nosotros, primero, ratifico, no somos un partido de oposición, sino un partido independiente. Como independientes, nos hemos sentado con el gobierno en innumerables ocasiones a debatir, a discutir estas reformas. La reforma a la salud, fueron al menos una docena de reuniones que sostuvimos con el gobierno nacional, muchas de ellas en compañía con el partido de la U, con el partido liberal, a tratar de concertar algunos temas, y pues debo decir que eso, pues primero en épocas de la ministra Corcho, que muchos de esos temas fueron convenidos, que muchos de esos temas fueron concertados, y pues sobre la mesa, pero luego no se escribían en los textos, lo cual en el partido, pues, fue considerado como una burla a las posiciones de partido, ni siquiera a las posiciones, a los acuerdos logrados. Por eso, la decisión fue unánime, negativa. Mire, la última reunión que tuvimos un domingo en la noche con el ministro del interior de ese entonces, Alfonso Prada, fue una reunión muy productiva, en que se ratificaron los acuerdos, y nosotros con esa ratificación de acuerdos citamos a las bancadas el día martes, para entonces darle un apoyo a la reforma a la salud, porque se consideraba que las cosas que considerábamos mal sanas ya, el gobierno las había, las iba a eliminar del articulado, que no iba a haber ese retroceso de más de 30 años que hoy estamos viendo, y cuando llegaron los textos ese martes en la mañana, en una nueva burla, los textos llegaron iguales, incluso con puntos nuevos, y por eso tomamos la decisión de votarla negativamente. En cuanto a la reforma al mencionar, me sorprende que teniendo el partido conservador solo unos cuatro o cinco puntos de diferencia, porque el partido ha expresado que sí quiere que más colombianos se pensionen, que sí quiere que colombianos que no hayan llegado a la edad de, o perdón, que hubieran llegado a la edad de jubilación, pero no tengan las suficientes semanas, puedan recibir un subsidio digno, hoy están recibiendo un subsidio también muy bajo, eso lo habíamos convenido, cuatro punticos, no ha habido manera el que el gobierno se siente con el partido conservador a discutir cuatro punticos, la laboral, la laboral, nosotros radicamos nuestra propia reforma, porque acogimos temas como la pronunciamiento del Banco de la República en el sentido que esta reforma destruye cuatrocientos a seiscientos mil empleos, no podemos estar al lado de una reforma laboral que destruye el empleo de los colombianos, las reformas laborales deben ir en la dirección de generar empleo, de formalizar la economía, y por eso tomamos la decisión negativa. Me está diciendo todo lo que no van a hacer, y qué hacen, y qué van a hacer con la mermelada que les ha entregado el gobierno a algunos de sus amigos del Partido Conservador, congresistas, colegas suyos. No, esperamos que esto, pues yo por eso renuncié, porque me parecía que que llegar pues a un ministerio era como llegar en nombre del Partido Conservador. Pero no le hablo solo de la de la lista de deporte. No, no, tendremos que mirar si si eso ha cambiado el voto de algún mapa, doctor Cepeda, usted tiene el mapa de la mermelada que han recibido los conservadores hace pocos días. Pues cuando éramos partido de gobierno seguramente teníamos alguna posibilidad. Ahora pues realmente no lo conocemos, no conocemos y algunos parlamentarios han recibido algunos temas. Doctor Cepeda, yo sé que usted es un hombre diplomático, pero usted también es sincero, ¿a usted le sorprende saber que la ministra de deporte es de Apecuello? Pues yo no puedo afirmar de quién sea, sé que está presentándose en nombre del partido, no representa el Partido Conservador, y por eso fue mi renuncia. Habrá que hacer, Néstor, nuevas reuniones de bancada, a ver si... ¿Quién la presentó? ¿Quién la presentó a ella como la candidata del Partido Conservador? ¿Quién llevó la hoja de vida al Horacio, doctor Cepeda? No, no, eso solo sabe quién la llevó. No, eso yo le digo, la llevó a Apecuello. A Apecuello. No lo sabemos nosotros, no tengo ese realmente, no tengo esa ratificación, no lo puedo firmar, no lo sé. ¿Quién llevó, quién llevó el nombre? Él no me lo ha dicho. El nombre del director de ferrocarriles nacionales, que es cuota de Guadid Manzur. Sí, son temas que, son temas internos entre gobierno y parlamentarios, y repito, lo que habrá que hacer es, y Guadid Manzur estuvo ayer en el directorio nacional, porque es miembro del directorio, también, pues... Lo sé, lo sé. Por eso es que le pregunto. Mire, senador Serra, usted sabe que tienen dos posibilidades. Es hacer una nueva reunión de bancada, a ver si los temas han cambiado. Por eso, pero tienen dos posibilidades, o devuelven la mermelada, o se quedan con la mermelada por debajo de la mesa, y entonces van a terminar votando y haciendo quórum por debajo de la mesa. ¿Cuál de las dos va a ser? Vamos a hacer reunión de bancada, precisamente, para dilucidar eso, y si realmente estos temas han cambiado, por eso la renuncia que presenté ante el directorio, porque realmente, pues, no puede ser que se tuerza la voluntad del Partido Conservador a cambio de unos cargos, y eso, pues, lo vamos a hacer, lo vamos a saber en la próxima reunión de bancada, hasta ahora, hasta hoy. En lenguaje costeño, senador Cepeda, usted le dice a Guadid, oye, Guadid, no jodas, pues. Pues nadie, nadie acepta tener representación, pero, pero digo, pues, no jodas, no jodas con los votos, los votos son firmes, los votos son voluntad del Partido Conservador, decisión unánime, para eso están los organismos de control del partido, para activarse en momentos en que se infrinja la ley de bancada. Sí. ¿Usted en este momento cree que van a devolver la mermelada, doctor Cepeda? Pues eso solo lo saben ellos, lo único, pues, que yo sé es que seguiré dirigiendo el partido hasta el momento en que podamos ratificar esas decisiones de bancada, y que el partido siga siendo el partido del orden, que vaya en la dirección de ordenar muchos aspectos que se han desordenado, pues, en este gobierno, como la seguridad, como los ingresos de la gente, como la confianza que es tan importante en una sociedad, y tantos otros aspectos que sentimos hoy desordenados, para eso nos vamos a un congreso ideológico que se va a desarrollar en este semestre, donde se van a coger las plataformas de partido de cara a los procesos electorales que se nos avecinan, y vamos allí cabalgando sobre el gran resultado electoral que tuvimos el veintinueve de octubre, gracias a nuestras posturas independientes, independientes, más no de oposición, pero esas posturas independientes fueron bien recibidas por las bases, ganamos más del veinte por ciento de las alcaldías de Colombia, más de dos millones de votos, y nos constituimos como el primer partido de centro de derecha de Colombia, y esas banderas las voy a seguir defendiendo mientras esté en la presidencia del partido conservador, cuando el partido decida no defender esas banderas y esa dignidad del partido, ya mi renuncia será irrevocable. Lo que pasa, senador Cepeda, es que usted sabe que los conspiradores, usted los tiene ahí sentados al lado, y votaron ayer por usted, no porque la votación fue unánime, pero adentro de ese directorio conservador hay gente que le está aceptando mermelada al gobierno. Bien, miremos si eso se traduce en votos en el congreso, y esa sí es la prueba reina. Bueno, yo voy a estar pendiente. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, por la mala invitación. Muy amable. Ricardo, entonces, anunciando.